... Me parece que el equipo quedó absolutamente condicionado por el resultado de la ida, está claro. Intentamos, el equipo nos entregó, no jugó bien, claramente. Costaba hacerlo con el resultado tan abultado. Nos queda la tranquilidad de algunas actuaciones de chicos que tienen futuro, pero tampoco hay que volverse loco y entender que son sus primeros pasos y que algunos han rendido incluso mejor que lo que se esperaba, pero bueno, hay que ir llevándolo de a poco, son chicos, pero bueno, por lo menos nos queda esa tranquilidad. Siempre manifestamos que este es un club que tiene un proceso. A veces el proceso es acompañado por el resultado, a veces como hoy no, pero me parece que la aparición de algunos canteranos hoy marca lo que siempre decimos. Este es un club que tiene un criterio, que tiene una idea deportiva, cómo desarrollarla a nivel dirigencial y bueno, se ven por suerte algunas cosas. Hemos fracasado en la Copa Chile, creo que en la Copa Sudamericana fue una decepción, no fue un fracaso, el equipo estuvo a la altura. En esta llave con Unión Española nos costó, estuvimos siempre incómodos, siempre fuimos superados. En el primer partido con goles, en el segundo con un rival que desde la tranquilidad que le daba el resultado manejó los tiempos. La realidad es que nos quedamos con una amargura muy grande porque el equipo, a mi criterio, no reflejó en estos 180 minutos algunas de las cosas buenas que hizo a lo largo del año. Entonces cuando uno no está a la altura de la circunstancia, para mí fracasa. Y yo asumo esa responsabilidad. Creo que las eliminaciones son todas diferentes, me parece que en la Copa Sudamericana fue una gran desilusión porque el equipo estuvo a la altura, fue mejor que su rival y no pudo lograr eso. En el campeonato local intentaremos como intentamos siempre, como lo hemos hecho en todo momento en este año que yo estoy al frente de este equipo y ojalá tengamos la posibilidad de pelearlo como el anterior y si es posible ganarlo porque el objetivo nuestro fue siempre ese. Quisimos quedarnos con los tres puntos y ojalá que nos alcanzase para poder disputar la llave, pero bueno, no se pudo. Creo que el equipo entregó todo lo que tenía. Agradecer a la gente que realmente nos vino a apoyar. Yo sé que muchas personas deben estar diciendo por los dichos del otro día de mi conferencia, pero hay gente que lo entendió en mis palabras, la entendieron, y otros que no lo entendieron y bueno, no tengo por qué dar explicaciones, pero así es esto. Quiero felicitar a mis compañeros más jóvenes, a Tomás que lo hizo muy bien, a Chico Meneses, creo que son jugadores que tienen mucha proyección y que se les está dando un espacio en el club y creo que es bien importante. Lo tomaron con mucha seriedad y bueno, hay que esperar, seguir trabajando nomás y esperar que este fin de semana sea de alegría para nosotros. ¿Cómo se preparan para el domingo, Gonzalo? Ahora, bueno, queda descansar, mañana empezar a pensar lo que es el partido del fin de semana y creo que hay que dar vuelta, como se dice, esta mala etapa que pasamos con Unión Española y pensar rápidamente lo que se viene porque estamos bien aspectados en el torneo y no debemos bajar la guardia. Creo que lo de hoy demostró un poco que el equipo no se entregó, luchó hasta el final, Unión Española tenía ya cerrado el partido, no lo salió a buscar y nos complicó mucho más. Entonces nos quedamos con la entrega del equipo, con el compromiso de todos, con la entrega de cada uno de los que le tocó jugar y sobre todo de los más pequeños. Gracias.